Bueno, ahora en el mes de junio, a cobrar el mes de mayo, vamos a tener el pago de un 8%, que era un porcentaje que estuvo acordado ya en marzo cuando se realizó la propuesta salarial y bueno, se propuso este aumento escalonado, pero bueno, teniendo en cuenta todo el tema inflacionario, se pide que se reabra la paritaria, que se adelanten esos porcentajes que están estimados para el mes de agosto por una cuestión obvia de que el salario ya no alcance, que los compañeros docentes nos reclaman, por lo tanto, un pedido que se hace al gobierno provincial, la reapertura de la paritaria, adelantando ese pago y por supuesto, llegando a un aumento, porque el 45% que teníamos proyectado para el año, ya lo vemos como que va a quedar por debajo de la inflación. Muchas gracias, Claudia, y lo mejor para las próximas elecciones. No, gracias a ustedes por estar.